Hola que tal amigos amantes del fútbol mundial. Regresó la UEFA Champions League, la mejor competición de clubes del mundo. Y tuvimos la primera gran sorpresa, la primera gran campanada en la jornada de este martes, cuando el Napoli de Carlito Ancelotti venció dos goles por cero, el actual campeón de la competición al Liverpool de Jurgen Klopp, con goles de Dries Mertens y de Fernando Llorentes, una presión importantísima. Tuvo el equipo italiano que sacó la cara por la Serie A de Italia en San Paolo. Anularon al tridente ofensivo del Liverpool y no le permitieron mayores libertades para ahora perfilarse, para ser potenciales ganadores de su grupo. En otros resultados, otra gran sorpresa fue el empate a uno entre el Slavia Praga y el Internacional de Milán de Antonio Conte. El conjunto de la República Checa empezó ganando un gol por cero, pero en el minuto 92, ya en el tiempo de reposición, Nicolo Varela puso el empate para darle un poco más de aire al conjunto interista, quien se había visto sorprendido por un planteamiento bastante sólido. Nada con miedo, cero miedo. Tuvo este equipo modesto de la República Checa y sacó un empate súper importante en el grupo de la muerte. En ese grupo están el Barcelona y el Dortmund. Justamente estos dos equipos, también Barcelona y el Borussia Dortmund, igualaron cero a cero en el Signal Iduna Park, donde Marc-André Ter Stegen, el guardameta alemán, fue la figura, tapando un penalti a Marco Reus y una cantidad de jugadas importantes. Allí, también un partido donde Luis Suárez continúa su sequía sin marcar fuera de casa en la Champions. Ya cuatro años sin marcar de visitante en la Champions. Pero la buena noticia también es que Lionel Messi vio minutos en el segundo tiempo, entró en sustitución del sensacional juvenil Ansu Fati, quien pasó un poco desapercibido por el partido. No fue tan trascendente como lo venía siendo en la competición liguera, aunque se convirtió en el jugador más joven en la historia del FC Barcelona en ser titular en un partido de UEFA Champions League. Otro resultado muy importante fue el triunfo. Un gol por cero en Stamford Bridge por parte del Valencia. Un gol de Rodrigo, un delanterazo que le dio con su gol el triunfo, los tres puntos al Club Che para empezar con un buen pie y olvidar lo que han sido días complicados tras la destitución de su entrenador Marcelino. Esto fue parte de la jornada del día de hoy, martes. Mañana tendremos otros partidos muy interesantes como lo es la visita del Real Madrid de Zidane al Parque de los Príncipes, al PSG, un duelo cargado de morbo. Keylor Navas enfrentará a sus excompañeros en el Parque de los Príncipes. También Cristiano Ronaldo con la Juventus visitarán nuevamente, como lo hicieron el año pasado, al Atlético Madrid del Cholo Simeone en el Wanda Metropolitano. Estos dos partidos sin duda serán los más interesantes del día miércoles. También estarán jugando Shaq Tardone contra el Manchester City. También jugará Estrella Roja contra el Bayern Munich. Por allí habrán varios partidos súper interesantes. Muchos saludos para ustedes, para Sport Venezuela, Raúl Zambrano Cabello.